Integrantes de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud acordaron ampliar sus bloqueos de protesta para el día de mañana a las oficinas del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca ante la nula respuesta del Gobierno del Estado. Estamos demandando el pago en efectivo de lo correspondiente a la dotación de uniformes del 2016. Toda vez que este recurso ya debió estar radicado en Oaxaca, en los servicios de salud y no se ha aplicado para el fin con el que está etiquetado. Esta tarde, los trabajadores de salud levantaron sus bloqueos carreteros que mantuvieron en los diversos cruceros de la capital, reanudándolos para el día de mañana. Esto ante la exigencia de que el Gobierno Estatal entregue 100 millones de pesos por concepto de dotación de uniformes y la reposición de 90 millones que le fueron retenidos a los trabajadores, pero que no fueron canalizados a los fines establecidos, como el pago de créditos financieros, los sindicalistas impidieron la circulación vehicular a la altura del Monumento a Juárez en la intersección de las carreteras a Tuxtepec y al Istmo de Tehuantepec. Apenas estamos recibiendo la dotación de uniformes del 2015 y son equipos de muy mala calidad, mal confeccionados, unas telas de pésima calidad. La actualización de pagos a terceros institucionales y no institucionales que afecta la situación crediticia de nuestros compañeros, algunos ya incorporados al buro de crédito, otros que ya tienen que pagar intereses moratorios por los atrasos que se deben a la responsabilidad de los servicios de salud, porque aquí a los compañeros se les descuenta puntualmente cada quincena, pero este recurso no aplica en las cuentas de ellos. Los cruceros que estuvieron y que estarán bloqueados para el día de mañana son el Aeropuerto Internacional sobre la carretera Federal 175, así como el de Hacienda Blanca-Etla sobre la carretera 190 y el crucero de Guayapa. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez. ¡Gracias!